Ahora vamos a cantar una cancioneta que le vamos a dedicar a Barack Obama. Porque yo me he enterado que Barack Obama es un reptiliano. Sí. En un B, en un B. M'ha dit un chico que viu en Cullera, en el Brosquil, que ja l'han abduït tres vegades. Sempre fieu-se d'un chico. Que no serà l'alcohol, que es queixi d'aixina. No, en serio, de collons, que van en serio. Bueno, sí, ells es prenen a muntó coses, i està malament. Sí, però que ell diu que reptiliano us li van explicar. Ja, ma, que no ho expliquen, però anem a veure, que no tenen que tenir raó. Con estos que parren, de que veu la nave notricia, por ahora, y la baixa, chen. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! No, individuos, panda borrachos, personajes, humanos, humanos... Bueno, humanos, vale, humanos. Y un reptiliano. ¿Pero qué tiene que ver esto con el puto Vietnam? ¡Que es que el reptiliano va! Ja, 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 ja. ¡Tiro! 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 ¡No, individuos, panda, señora! Mira, mira, bolso, cheleste. Un europa es novedad, un buce día. Juntos y protestan, hermanes, es el jojo, hontes que te espana reza el señor, tí, ey! Siempre para el lugar, pero no igual Esa pobre chala, pero no es verdad Muestra es el mensaje, este es el mensaje Agafa un sujeito y va a tener más Bobó, vení así Bobó Aproveita la teua posición Me encanta, a Mr. Corunción Sonrió mal de las desgracias de este mes No te preocupes, vengan a ganar Si quieres un número, educarme Y no haces mal la vez Si quieres un mes ¿Dónde se ha ido el mensaje? ¡Ay, mis actías! ¡Para qué no! No sé si lo de la bola es una bola ¡Para qué no! ¡Para qué no! No sé si lo de la bola Pero no hay igual, es aborrechada Tiene que pensar, no acertar mi salsas Se quedan por acá, agafa un docente Se mata el yo se amar ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Ja, profeta! ¡Tengo a posición! ¡Dime ya! ¡Aviste corrupción! ¡No olvido más de nuestras gracias de tener! ¡No te preocupes por ganar! ¡Sigue su número en un carnet! ¡Y no hay sexo! ¡Mai a ver! ¡Sigue son! ¡Un mes! ¡Tota y seis por mes! ¡Ausaquía! 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 ¡O aquel parecido con la vida real espera coincidencia! ¡O no! ¡O yo qué sé! ¡Yo creo que la jaqueteta ya lo tenía bien! ¡Y más después de la canción que anemos a tocar! ¡Ausaquía! ¡Ausaquía! Gracias por ver el video.